Amigos, seguimos aquí atados, han pasado ya como 20 horas y todas faltan otras patras. Oigan, buenos días. Uy, qué reto tan duro. Buenos días. Ya, no puedo más. Ya no puedo más, Pau. Necesito que me liberes. Por favor. Muy libres. Aunque me duelen las muñecas, vean, se están todas rojas. Lo primero que hice fue venirme a comer algo que yo quería comer. Hasta el tiempo conmigo misma, necesito como un descanso estos días. Fue demasiado. Start. ¿Por qué hacen esto? Enviaron un montón de brownies. ¡Qué delicia! Ahorita para verano, perfecto. En honor a que sacaron el delineador en color café, el Tarte East. En brown. Thank you. Vean, por favor, qué bello, qué mono, como dicen en España. Estos vestidos de baño de la marca de Paula Gonu. Este dice Mambo. Este está precioso. Trae dos corazones en las bobers. Gracias, mi Pau. Último tenemos por aquí en Neutrogena. Fui con ellos a Las Vegas. Se vieron todos los vlogs. Me enviaron más goodies de esos de Hydro Boost, que son buenísimos para el verano. Hidrativos. Gracias. 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 Gracias.